Oye, ¿qué? De verdad, Dios mío, si esa yegua, eso es terrible. Ay, da lo mismo, mira, esa yegua no tiene ojo más que para Martín. Pobrecita, no tengo ni idea de que a Perl se le quema el arroz. Y que esta noche, el único lugar donde va a dar acción va a ser en ese sillón. Mira, yo pensé que ya que estábamos aquí en mi departamento, el jacuzzi también podía ser un excelente lugar. ¿Cómo la cosa? Porque partamos por aquí y sigamos por allá. ¿Qué te parece? Espera, 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 espera. Ay, pero Martín. Perdóname, pero yo no puedo, no, 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 no puedo hacerle algo así a Sol. Ya, soplame este ojo, mentiroso. Es cierto, estoy hablando en serio, yo nunca le he sido infiel. Pero si todos los hombres dicen lo mismo, Martín, es mentira. Alex, esto es serio, yo no puedo. Bueno, ok, señor Fidelidad, no lo pongo más en problema. Lo que sí me queda clarísimo es que ganas no te faltan de echarte una canita al aire. Oye, Wense, vos tenés del año que te pidan. Parece que interpretar al Martín Pels te está pegando la colita. ¿Cómo puede haber dejado escapar a ese tremendo filetongo? Pero si qué querés que hagas, Checho, yo estoy enamorado de Sol. Bueno, pero la Sol no te pesca, Wense. Dos más dos son cuatro. Ella cree que vos soy fleto y no te va a pescar nunca. En cambio, la Alexita está el chancho tirado, hermano, tirar y abrazarse. ¿Cómo se nota que vos pareces que nunca te has enamorado? ¿Cómo que nunca me he enamorado? Y la carelaucha, la traga traga, la comemote, si ahí te obtuve mal. Aparte, mira, si enamorarse significa ponerse Gil como vos, prefiero estar solo, Wense. Ah, o sea que yo soy Gil porque no me quise agarrar a la Alexita. No, no es que se hay Gil por esa cuestión, pero acuérdate, Wense, vos soy el que andáis colgado. La otra vez, ay, que quiero libertad, que me quiero agarrar a una mina. Te dejan salir, vayas ahí con la mimi. Te agarrás la mimi, no te la agarrás, que hay tirado de nuevo. O sea, ¿de qué estamos hablando vos, Wense? Miren, ese es lo que yo estaba cachando, Checho, que con todo esto que pasó con Alex, en realidad con todo esto que no pasó con Alex, todo eso me puede jugar en contra. Pero obvio, Wense, obvio que te juegue en contra. Cualquier macho que se preside tal, con testosterona, nunca va a dejar escapar a esa tremenda amiguita rica. No, no, pues Checho, no me refiero a eso, me refiero a que ponte tú que la Alexita ya quiere contar toda la sol. ¿Qué está mal con ella? ¿Te imagináis? Se corta con la sol, por favor, Wensito, cortala con la sol. Pero bueno, ¿qué querés que hagas si estoy enamorado de ella y es ella con la única mujer con la que quiero estar, po? Mira, parece una pura cosa. Wense, vos estáis muy mal. Vos parecís monje benedictino, estáis ahí guardando celibato, ¿pa' qué? ¿Vos creés que la otra cuando se porta mal ahí con el Diego Plane y dele que suena ahí toda la noche? Ah, piénsame en vos. Ay, ¿cómo estará Martincito? Nada. Hermano, o te agarrás y otra mina, o olvidás y a la sol, o te volvís gay. Pero algo tenés que hacer, o si no vais a terminar más solo que un leproso. Te lo habéis firmado, ahí. Leproso, solo. ¿Sabés qué? Me encantó tenerte en mi casa anoche. Es más, creo que nos deberíamos encontrar siempre ahí. Es más neutral. No está el pelotudo de Martín. No hay prensa. Tenemos más intimidad. Hay un jacuzzi. Sácame tú. ¿Con qué querés que te esperen la noche? ¿Una escena afrodisiaca? ¿Una película romántica? Mira, Diego, yo sé que tu casa es el lugar ideal, pero no creo que sea bueno que vaya de nuevo esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque Alex puede empezar a sospechar. O sea, ayer ya le pareció raro que me fuera a la casa una amiga. Bueno, inventale otra cosa. Sí, pero es que no puedo estar todas las noches inventándome una ciudad distinta. Además, la mina está escribiendo mi biografía. Si le caigo mal, me va a destrozar. No, eso no va a pasar. A esa mina le están pagando por hablar bien de ustedes. Eso es parte del trato. Así que, ¿por qué no te relajas con esa entrevista y me dejas regalarte en mi casa? Te prometo que te voy a tener una sorpresita. Es que, Diego, Diego, mi amor, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa tanto que prefieras no verme a mí para no dejar a Martín solo con esa mina? Ay, Diego, no es eso. ¿Sabes lo que pasa? Tú no quieres admitirlo, pero estás celosa. Sí, te mueres de celos de que Martín esté con una mina que no seas tú. Reconócelo. Celosa. Ay, Diego, ¿cómo voy a estar celosa si los dos sabemos que a Martín no le gustan las mujeres? Me da lo mismo lo que le gusta o no le gusta a Martín. No importa saber qué es lo que te afecta a ti y tengo la sensación de que no estás siendo sincera conmigo. O explícame, ¿por qué te molesta tanto que esa mina esté con él? Ya te dije porque la mina es insoportable y se le tira encima. A ver, a ver, no estoy entendiendo nada. Por un lado dices que no estás celosa, pero por otro no puedes soportar que esa mina esté con Martín. ¿Cuál es la idea? Ay, bueno, Diego, no sé, pues se supone que soy la mujer de Martín. Sí. Y la mina no tiene ninguna vergüenza en tirarle los cagados delante mío. Ya. ¿No te parece lógico que me moleste un poco? Sí, obvio, cuando estás con ella, pero no tiene por qué molestarte cuando estás conmigo. Ay, Diego, para de presionarme, por favor, ya. Por favor, te lo pido. Diego, bajo una constante presión. Ya no sé quién soy, de verdad, estoy todo el tiempo fingiendo. Ni siquiera en mi casa me puedo relajar, te doy cuenta. En el canal es mucho peor. Me tengo que cuidar el triple. ¿Y ahora tú me venís con estas pataletas? Diego, por favor, trata de entenderme. Ya no sé quién soy, no sé cuándo tengo que fingir, cuándo no, cuándo soy la mujer de Martín, cuándo no. Te voy a volver loca. De verdad, me voy a volver loca. A ver, solicito, perdóname, disculpa. De verdad no quería presionarte así. Pero tú tienes que entenderme también. A mí también me afecta no saber cuándo estoy con mi sol y cuándo estoy con la mujer de Martín. ¿Qué más quisiera yo? Es que pueda mandar todo esto a la cresta. Ya, no se puede. Pero a veces sí se puede. En mi departamento no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Olvídate de esa entrevista y de esa estúpida. Y quédate en la noche conmigo. Aprovechemos esos pequeños espacios en que podemos ser nosotros mismos. La verdad es que yo no me puedo quejar, porque cada vez que discutimos con Diego se pone más creativo en la cama. ¿Y a ti? ¿Te pasa lo mismo con...? Bueno, sí, a veces. Incluso yo he llegado a inventar discusiones para motivarlo. ¿En serio? Sí. Qué marido, porque yo viéndolos de afuera, como que me imaginaba que el más creativo, el más juguetón, o sea, el más activo de la pareja era tú. Claro, sí, activo. Bueno, depende. Ya, pero no es lo que ruso. ¿No pensabas que te da vergüenza hablar de esto conmigo? No, no, sí. Gracias. Oye, ¿y con Alex? ¿Qué pasa con Alex? ¿Cómo te estoy con Alex? Ah, eh, bien, bien. Bien, sí. Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estupendo. Estamos haciendo un gran trabajo en equipo. Y Martín es un hombre excepcional. ¿Y Sol? Sol, bueno, una chiquita amorosa ella. La mujer ideal para Martín. ¿Y el libro? ¿Cuándo tenemos el libro? Estamos trabajando hoy día, noche para eso. Ajá. ¿Estás trabajando de noche también? Sí, bueno, es que estamos tan entusiasmados con el proyecto que estamos haciendo lo imposible para que esté listo a tiempo. Bueno, me parece. Sí, ojalá cumplas con lo que acordamos, porque ese libro tiene que estar en la calle, ayer. Está claro. Guido. Ah, estaba aquí, perdón, estaba buscando a otra persona. No, Lili, espera, espera, espera un poquito, espera un poquito. Nosotros tenemos que conversar. Bueno, termina tu trabajo porque te están esperando con esos textos. No, pero ¿a quién quiere engañar, Lili? Si tú no eres así, ¿qué pasa? ¿Cómo está la Daniela? ¿Sigue muy mal? No sé, yo no he estado con ella. ¿Por qué? ¿Tú la has visto? Sí. Encuentro que está igual. Bueno, es que ella es un poco inestable, ¿no? Ah, vale. Lili, ¿sabes qué? Yo quería decirte algo. Lo que pasa es que yo voy a estar eternamente agradecido por cómo tú has sido conmigo en este momento donde yo he estado en una situación un poco difícil. Porque no hay hecho preguntas. Y eso habla muy bien de ti. Quiero que sepas que cualquier cosa que tú quieras, puedes contar conmigo ya. ¿Sabes por qué? Porque yo te quiero mucho. Siempre te voy a querer. Preciosa. Cosita. Oye, me llegaron invitaciones para la ópera Madame Butterfly. Dicen que la cuestión es increíble. Habla con Martina, le encanta la ópera. Además, a esos eventos y a todos los eventos tienes que ir con él, no conmigo. Me encantaría ir contigo, mi amor. Tengo hambre. Dijiste que me había esperado con algo rico. No alcanza a comprar nada, de verdad. Además, no sabía qué querías comer. ¿Y tú? ¿Qué querés comer? Estoy muy tentado con un restaurante nuevo. Un peruano que me dijeron que salió a la costanera. Un ceviche de púrp, una leche de tigre. Pero no nos pueden ver juntos. Pedimos lo de siempre. Pero queda otra.